¡Viva! 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 No vamos a decir nada, simplemente ya lo vemos a tal... Moves de patita, moves de patita, moves de patita, moves de patita, moves de patita... A ver, los tíbex, ¿me ayuda con esto que dice? ¡La pata! ¡Se mueve, para! 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 ¡Viva la pata, para los narcos que hay! ¡Viva! ¡Viva! Y para vos, vuelve la asesina de ella, no para de bailar, bailar, bailar. ¡Arriba, arriba las masas, ahora! ¡Si vienen! ¡Si vienen! ¡Dicen Jardino, dicen Raurito! Prueba, 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 prueba Prueba, 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 prueba Prueba, 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 prueba Prueba, 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 prueba Y una vez más Se viene el vasito y la martita La martita, pero dos DJ Tadeo, DJ Raurito Sigue moviendo la martita A ver, los pibes si me ayudan con esto que dice La martita Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Y la martita, no más doce Y ahí ha llegado a hablar o para de bailar ahora si viene ¡Vamos! ¡Sí, bien! ¡DiJ Itadeo! ¡DiJ Raulindo! ¡Buenos chicos! En Voces y en Don DJ Raulindo y en Pazix y en Kremis DJ Itadeo y para todos aquellos que les importan el diseño de hoy no vamos a decir nada simplemente ya nos vemos cantando siempre ¡Chau! ¡DiJ Itadeo! ¡DiJ Raulindo! ¡Nos fuimos muchachos! ¡Ella! ¡Siga moviéndome, Marta! ¡Movente, maldita! ¡Movente, maldita! ¡Movente, maldita! ¡Movente, maldita! ¡Movente, maldita! A ver Los pibes sin machucas con esto ¿Qué dicen? ¡La Mata! ¡Se mueve, pata! 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 ¡Y en la Mata más lo que hay que hay! ¡Bua! No para, para, para... Y para los, los, las asesinas Porque ella, ella, ella... No para de bailar, bailar, bailar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, rimo, reconta Arriba, arriba, rimo, reconta Arriba, arriba, rimo, reconta Ahora, ahora Si viene, si viene DJ Tadeo, DJ Blu Nillo Viva, 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 que encuentro Viva, 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 que encuentro Prueba, 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 prueba. Y una vez más, se viene, y el pasito, y la mantita, la mantita, pero dos, esos dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, ella sigue moviendo la banda, move la mantita, move la mantita, move la mantita. a ver, los pibes y las sudas podes, y hoy te dicen, la banda. Se mueven, 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 se mueven y en la pal, cuando todo cargue ahí, prueba, prueba. ¡Suscríbete al canal!